Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo. Sus cosas en un latillo y cantando quiero ser feliz. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel. Tu pequeña y te decía que en el alma y la piel se le borraron las pegas. Es un mundo de muñecas. Pasó, pasó veloz y ligera como una primavera en flor. ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón. A la pequeña y de punta a punta de la ciudad Preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día Se fue tu pequeña Si le diste toda tu juventud Un buen colegio de pago El mejor de los bocados Y tu amor Amor sobre las rodillas Caballito trotador ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? No, 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 no Nena, ¿qué va a hacer de ti? Oh, no, 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 no Nena, ¿qué va a hacer de ti? Gracias.